Hola, ¿qué tal? Dice que te traigo mal Te la pasaré conmigo Te la conferíce Cuando para mi mujer Pero aquí quiero que no me voy No te lo sé, no te lo sé Te caigo en la mano Para que eslegir en mi corazón Te la rumba soy yo Te la rumba Para que eslegir en mi corazón Te la rumba soy yo ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay como peor dadas! ¡Ay, ay! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!